Seguimos con nuestra serie de vídeos y hoy retomamos el ejercicio con mancuernas. Acuérdate de que el peso sea adecuado para tu nivel y tu intensidad. Y empezamos con el primer ejercicio que vamos a trabajar la musculatura de la espalda, concretamente dorsal, cuadrado lumbar y también glúteo mayor y isquiotibiales. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a realizar un peso muerto. Fíjate bien que no es un squat, sino que lo que hacemos es tirar un poquito más hacia atrás la cadera. Ahora bajamos con la espalda bien recta, apretamos siempre la zona del core y realizamos un remo con una mano, con la otra y con las dos. No nos tiene que doler la espalda, por lo tanto tienes que tener súper activado el core. Y al levantar, empuja con esos glúteos hacia adelante y acaba de apretar bien ese core. Empezamos con esas 12 repeticiones. Vamos. Saca aire cuando realices el ejercicio de tensión muscular. Vamos. Inhala y exhala al realizar ese doble remo. Enhala y exhala al realizar el ejercicio de tensión muscular. Vamos a por el segundo ejercicio donde vamos a trabajar la musculatura del glúteo con un puente de glúteos y además la musculatura del dorsal haciendo este pullover hacia atrás. Es muy, muy importante tener todo el rato activado la zona del core y podemos hacer el mismo ejercicio como principiantes sin peso. Aprieta bien la zona del abdominal y desde aquí vamos a realizar un puente de glúteos. Aprieta fuerte el glúteo y en esta posición estira suave hacia atrás. Aprieta fuerte el glúteos. Aprieta fuerte el abdominal. Bajo y toco de la espalda en el suelo. Y vamos. Arriba. Contrae glúteos. Estira. Sube. Y baja. Saca aire. Arriba. Saca aire. Arriba. 12 repeticiones. Vamos con este tercer y último ejercicio de este bloque y donde vamos a realizar una plancha y de la plancha vamos a pasar a la posición hacia atrás cogiendo la mancuerna. Vamos a trabajar todo el cuerpo pero especialmente en la plancha los cuádriceps, los glúteos, la zona del core y los tríceps y al movilizarnos hacia atrás y hacia adelante vamos a insistir un poquito más en esa musculatura de los cuádriceps. Posición de plancha siempre acordaros aquí activamos cuádriceps, activamos glúteos, activamos tríceps y empujamos del suelo hacia arriba. Vamos a coger esa mancuerna y desde aquí voy a pasar hacia atrás, dejo la mancuerna, posición de plancha y cambio de brazo y hacia adelante. Y vamos, saca aire adelante, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, 12 repeticiones. Puedes realizar el mismo ejercicio como principiante sin peso. También la unidad teacheslad 앞, halan 10 to 30 a 15 años en la puta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los médicos! ¡Sacha! ¡Muy amigos! ¡Sacharse! ¡Nos llenas 20 maximum. ¡Hanle glaredes, postrelos y terminamos de nuevo! ¡Hanleerte! ¡Hanle..